La empresa patrocinadora de eso está divorciado por los problemas sociales del país, del trabajador, del entorno. No tiene ninguna garantía de que tú, siendo obrero de ellos, vas a tener la atención que tú necesites o que necesites tu familia. Porque aquí no mandan ningún obrero o enfermo ni ningún familiar de obrero a una clínica especial. Eso está prohibido, es que no lo reciben. En cambio en Cuba, sí, ofrece la puerta a todos los hospitales, a los turistas. El Canadá, por ejemplo, solo vino a un mercado. Todo tipo de artículos, un mercado bien equipado. Una diferencia, siempre la doctrina es. No. No.